Bueno, para Caracol Next es muy importante ganar este premio porque es el reconocimiento a cerca de tres años de trabajo de producción de contenidos originales y más con esta webserie que es la primera escrita y dirigida por Dago García, la primera webserie en la que Dago se involucra en el mundo digital y pues por supuesto esta comedia actuada por grandes actores como son Yuri Vargas, Marcela Carvajal y entre otros, pues por supuesto estamos felices y queremos compartir esta alegría con toda nuestra audiencia. Bueno, aquí muy felices por este triunfo con La Nena, esta apuesta ganadora después de algunos intentos pero esta definitiva apuesta de la productora de Caracol Televisión, junto con Dago García Producciones y liderados por Dago, este equipo sacó adelante esta serie, estamos súper contentos como poco a poco esta serie va creciendo y va creciendo y va creciendo y vamos cultivando no solo público sino ahora reconocimientos de los cuales estamos muy orgullosos y muy agradecidos así que a todos gracias, muy atentos porque ya viene La Nena 2. Bueno, esta noche Caracol Nex sale por lo alto, por la puerta grande y esperamos seguir ganando muchísimo más reconocimientos y por supuesto agradeciéndolo a nuestra audiencia que todos los días consume nuestros contenidos en todas las plataformas digitales. Gracias por ver el video.